¡Hola jaboneros! En este vídeo les voy a enseñar cómo se hizo este jabón con diseño de montañas. No es realmente la técnica de capas esculpidas que les enseñé antes en el canal, ya que esta vez lo hice sin ninguna plantilla o scrap. Y entre cada montaña hay una línea negra hecha con la técnica Pencil Line. Esto ayudará a que las montañas resalten mucho más. Así que, empecemos. Aprovechando este vídeo les dejo un buen tip jabonero para cuando usemos grasas duras como aceite de coco o manteca de karité, mango, etc. Yo utilizo esta cuchara que venden en muchas tiendas chinas o japonesas. Es para servir arroz, pero lo compré exclusivamente para sacar de forma más fácil y eficiente el aceite o manteca de mi envase. La ventaja es que es mucho más fácil y rápido de limpiar. Solo lo limpio con un papel toalla y lo puedo volver a usar en la siguiente manteca. También podríamos usar las cucharas para servir helado, pero esas me parecen un poco más difícil de limpiar. Ok, ahora sí sigamos con la elaboración de este jabón. Para hacer las montañas usaré una mezcla de cacao en polvo y café molido. Estoy usando en total 12 gramos de café molido y 6 gramos de cacao en polvo. Y lo he dividido en dos, por lo que en cada envase hay 6 gramos de café y 3 de cacao en polvo. Y como siempre agregaré un poco de mis aceites líquidos y lo mezclaré muy bien. Esto lo estoy sacando de mi bol que contiene todos los aceites líquidos. Antes de seguir, les quiero contar cómo voy a dividir las capas para el diseño, ya que es un poco más complicado que otros diseños que elaboro. Entonces, cuando haga el jabón, primero haré una primera capa, que será la primera montaña. Para esto, la mezcla del jabón la quiero más densa, para no tener que esperar tanto a que solidifique y adquiera la forma de montaña. Así que estoy usando una fragancia que acelera un poco la traza. Ustedes podrían solo esperar un poco más o batir también más. Y luego de tener la forma de la montaña, como quiero, haré la técnica Pencil Line para crear esa línea de color negro. Luego seguiré con la segunda capa, que será la segunda montaña. Y luego que lo tenga como lo quiero, irá una nueva línea de Pencil Line. Y finalmente haré o intentaré hacer un degradé en la parte de arriba, para el cielo. Y aquí viene la parte complicada quizás, así que presten atención. Mi fórmula de jabón es para 1.500 gramos de grasas en total, pero ya usé 40 gramos en total para mezclar el cacao en polvo y el café. Así que mi nuevo total es 1.560 gramos. Y el total de lejía es de 661 gramos. Es decir, que luego de mezclar la sosa cáustica y el agua, pesé el contenido de mi envase y eran 661 gramos. Así que tenemos 661 gramos de lejía y 1.560 gramos de grasas en total. Y he hecho la siguiente división de jabón para mi diseño. En la primera capa usaré el 35% del total. En la segunda 20% y en la última 45%. Así que los números quedarían así. Para la primera capa, que es la primera montaña, usaré 231 gramos de lejía y 511 gramos de grasas. Esto lo mezclaré y seguiré con el proceso normal. Luego haré la segunda capa, mezclando estas cantidades. Y finalmente la tercera capa será con estas cantidades. Así que ahora sí, hagamos el jabón. Para esta primera capa, que es la primera montaña, usaré 231 gramos de lejía y 511 gramos de grasas. En este bol tengo el total de mis grasas y en este envase ya separé 511 gramos de grasas. Ahora pesaré 231 gramos de lejía. Y listo, ahora solo me queda mezclar esto y batir. Estoy batiendo con la máxima potencia de mi batidora porque quiero que esto espese relativamente rápido, ya que no quiero esperar mucho tiempo para que la capa esté lo suficientemente denso como para hacer la montaña, la forma de montaña. Y luego lo agregaré al envase que contiene el cacao en polvo y el café molido y a mover rápidamente. Finalmente agrego un poco de la fragancia que tengo aquí. Y en este caso la fragancia que uso es una de chocolate que acelera un poco. Así que eso me va a ayudar aún más a que el jabón se ponga denso rápidamente. Aquí le agregué un rato la batidora de inmersión porque me equivoqué. En lugar de poner la espátula puse la batidora de inmersión y pues fue un error porque cuando limpié la batidora salieron los pedacitos de jabón de color claro que vemos aquí. Que estas se habían quedado en la batidora. Esto ya no me daría tiempo de integrarlo bien o tratar de presionarlo para que casi no se note en el jabón final. Así que cuando corte el jabón veré que en esta primera capa hay pedacitos de color blanco o beige y es por esta razón. Ahora solo me queda en moldar rápido y con la espátula trataré de darle forma triangular o lo más parecido a una montaña. No saldrá perfecto o quizás ni se parezca mucho al diseño original porque pues lo hago con espátula y no con scraps. Pero no importa vamos a ver qué pasa. Aquí vemos uno de los pedacitos blancos que quedaron. Pero bueno no pasa nada igual se va a notar en el jabón pero no hay ningún problema. Y sigamos con la segunda capa. Esta vez solo porque no quería ensuciar más envases la verdad. Pese las grasas en el envase que contenía mi café y cacao en polvo. Lo batí un poco y luego agregué aquí directamente lo que quedaba de fragancia. Como esta fragancia contiene vanilina y eso hace que el color del jabón cambie a uno más marrón. Solo lo usaré en la parte de abajo el de las montañas y no para el cielo. Al final decidí que esta montaña tenga un color ligeramente más claro que la primera montaña. Así que le agregué un poco de dióxido de titanio que tenía preparado a un lado. Y batí todo un ratito para que se integre. Ahora sí le agrego la lejía que previamente he pesado para esta segunda capa y sigo con el proceso normal. Y ahora hago rápidamente el pencil line. Ya se los he enseñado con detalle en otros videos así que en este lo pasaré rápido. Solo les dejo un tip adicional. Cuando hacemos el pencil line los lados del molde se ensucian bastante con todo el carbón activado. Así que lo ideal es que antes de agregar la siguiente capa lo limpiemos bien para que no se note en el jabón final. Pero yo soy un poco floja con esto porque me quita mucho tiempo. Así que no sean como yo y sí tómense un tiempo para limpiar los lados lo mejor que puedan. Ya sea con la misma espátula o con un trapito húmedo o con un poquito de alcohol isopropílico y una toalla o un papel toalla. Ahora sí pongamos la segunda capa con cuidado. Una vez que tenga todo el jabón de la segunda capa dentro del molde es hora de usar nuevamente la espátula para intentar darle forma de montaña. Esto lo hago una y otra vez pasando la espátula por encima como vemos aquí. Le agrego la capa de pencil line a esta segunda montaña y seguimos. Y ahora sí la última capa que esperemos tenga un degradé de celeste a un color más azul o azulado. Y aquí tengo un poco de mica azul mezclado con un poco de aceite. Y le agrego un poquito de eso a mi bol principal que contiene el jabón. Muevo bien y enmoldo. Aquí la mezcla se me empezó a espesar un poco pero se pudo enmoldar igual sin problemas. En cada nueva pasada por el molde agregaba un poco de la mica azul y lo enmoldaba. La mezcla estaba muy densa como para que pase por el molde con facilidad. Así que moví el molde como vemos aquí para que el jabón caiga por los espacios que no tenían jabón. A última hora decidí separar un poquito de mi mezcla de jabón en otro envase y agregarle un poco de dióxido de titanio. Y lo agregué al envase principal. También saqué todo lo que quedaba en la batidora y lo agregué al envase. Y finalmente para el top del jabón como me suele pasar no sé qué hacer así que hice algo muy sencillo. Y así quedaron las montañas. Algunas salieron muy bien y otras muy puntiagudas o raras. Pero me gustaron mucho como quedaron sin usar scraps o plantillas especiales. Si lo ponen en práctica y lo suben a sus redes sociales no olviden etiquetarme como Sanae Jabonera para poder verlo. Y si les gustó este contenido no olviden suscribirse, darle like y compartirlo con más jaboneros. Como siempre nos vemos en un próximo video. Chao, cuídense. Música ¡Gracias!